Música Preparaos para ver un milagro con tan solo dos cajas de cerillas. Mirad, una caja de cerillas tiene tres puntos de colores en uno de sus extremos y otra no tiene absolutamente nada. Vamos a hacer una cosa. Mirad, vamos a abrirlas para que se vea que no hay nada en su interior y que los puntos siguen ahí. Y ahora vamos a hacer tal como hizo David Copperfield, que atravesó la gran muralla china. Para eso vamos a traernos una muralla china particular, que será esto. Atentos, los puntos están aquí. Aquí no hay nada. Que empiece la magia. E increíblemente, los puntos ya no están aquí. Y ahora están aquí. Tú también puedes hacer magia Es fácil y funciona La varita mágica Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición